¿Y sabes que empiezo a venir por el loot? Y Ester No chinga tu madre Hay chance de sacarlo, hay chance de sacarlo Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba, arriba Mira, mira Se activó No Si lo pueden ir tirando para que me encajes armando por dos Ya vamos, vamos Alex Ven acá, ven acá No tengo para stunnarlo, tengo para stunnarlo Vamos por las cosas, vamos por las cosas ¡Pierre! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡Joder, tú eres un imbécil! ¡Joder, tu imbécil! ¡No, no, no! ¡Esto es mi amigo! ¡Ay, grabadísimo! Ya te lo dije Sabía que iban a topar a esa madre por el camino de saca a ustedes Ya estábamos muertos